Hola, ¿cómo están? Feliz día de las madres, feliz día a todas las mamás del mundo, muy en especial a mi familia, a las de mi familia y a mi esposa, con todo cariño, la cual me ha dado dos hijos. Y bueno, quiero cantarles estas mañanitas muy especialmente a todas las mamás de mi familia y amistades. Una versión muy mía, con esto de la cuarentena, como que se antoja salir ya, ¿no? Así como a la playa. Así es que hay que llevar a las mamás a algún lugar, ¿ok? Una versión muy especial, con todo cariño para ustedes. Ahí va. Mañanitas, que cantaba el rey David, hoy por ser día de las madres, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y qué lindo está la mañana, en que vengo a saludarte, vendimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del batismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Felicidades!